El trasplante es la actividad que realizamos con el fin de colocar nuestra plántula, que germinó y creció en el semillero a un lugar más adecuado para su desarrollo y cosecha. Es una actividad que se debe realizar con mucho cuidado, tomando en cuenta la limpieza de todos los materiales para evitar enfermedades. Se debe de realizar por la mañana o por la tarde en un lugar sombreado, sin viento, sin lluvia y lejos de fuentes contaminantes, siempre procurando no dañar la raíz. El tiempo que requiere una planta desde que se siembra hasta que está lista para el trasplante varía y depende mucho del tipo de cultivo que tengamos, es aproximadamente entre uno y dos meses y medio. Lo primero que necesitaremos para realizar un trasplante será espátula pequeña o cualquier herramienta que nos facilite el trasplante, pala de jardín, maceta bicolor, el tamaño dependerá del tipo de cultivo, sustrato, en esta ocasión ocuparemos el sustrato para hortalizas de saula. Teniendo ya nuestros materiales comenzaremos con el trasplante. Primero, con mucho cuidado, tomaremos el tallo de nuestra plántula, de la parte más cercana al sustrato. Después enterraremos un poco el abatelenguas en la cavidad para posteriormente hacer un poco de palaño. Al mismo tiempo, jala un poco la plántula, procura no dañarla. Una vez que salió nuestra plántula, la colocaremos en la maceta bicolor con el sustrato previamente preparado. Con la pala de jardín, haz un orificio en el sustrato para después colocar la plántula y cubrirla con un poco más de sustrato. Ahora ya sabes cómo realizar un trasplante correctamente sin dañar tu cultivo. Si quieres saber cómo iniciar tu cultivo, da clic aquí. Si quieres saber cómo utilizar las macetas bicolor, da clic aquí. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Hasta la próxima.